Venga, ahí está papá Aquí lo frenamos, aquí lo frenamos Perisic, la tiene Perisic No pasa, no pasa ¿Centra? ¡Centra! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro gameplay de fútbol Y el día de hoy les traemos un partido bastante épico, cracks Un partido de la Copa Italiana El Inter contra el Milan Así es amigos, el día de hoy vamos a jugar el derby de Milan Un versus entre Milan y Milan Versus de Milan Imbécil, ¿te crees muy gracioso? El día de hoy venimos muy contentos porque lo vamos a hacer en PES 2021 Claro que sí Hoy andamos derrochando elegancia Así que dejen aquí abajo en los comentarios a qué equipo le van ¿Quién creen que gane hoy? Si el Inter o el Milan Y bueno, cracks, sin más por agregar Empecemos con este partidazo Y bueno, chicos, ya estamos aquí en el estadio del Inter Claro que sí, vean, en el estadio Giuseppe Meazza, papá No sé si les dije bien, no sé si me sentí italiano solo por comer pizza Pero no lo creo, no lo creo, cracks La verdad, envidia tu estadio, está muy bonito Está muy bonito, ¿no? Se parece aquí al de Miss Quack, al de mi casa Ese mero, sí Bueno, que está mejor el de acá, ¿eh? El de acá, el de tu casa, donde grabamos Es que sí entendí la referencia Qué elegancia, qué elegancia Pero de verdad, yo tengo la antigua, creo, ¿eh? Yo tengo la retro La retro La de 220 La de entrenamiento Empezamos con esta alineación que es un 4-3-3 Nada más, vean, a Lukaku, Martínez, Perisic y a todos los demás Que ya no me va a dar tiempo, creo, pero... Ah, Vidal, ¿eh? Viene fuerte, viene fuerte Aguas con Vidal, ¿eh? A ver, vamos a ver mi alineación Zlatan hasta arriba Y va a cargar a todo el equipo Claro, con él, con él, vale por 11 Es más, ahí trae el número 11 Ahí está, ese es el 11 El 11 ideal Y venga, cracks Empezamos este partidazo La tira y Vidal Venga, papá Vamos, vamos, vamos Ah, qué buena Ahí está Una de más Una de más hizo este crack Venga, ahí está, papá Aquí lo frenamos, aquí lo frenamos ¿La tiene Perisic? No pasa, no pasa ¿Centra? ¡Centra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lukaku! ¡Lukaku lo tiene! ¿Cómo dejan solo a Lukaku? Es que Lukaku es loco, ¿eh? Es un loquinho Lukaku, ¿vean? Ahí está la celebración épica ¿Pero qué está pasando? Minuto 5, defensas Minuto 5 Vamos a ver esta repetición Vean, ahí la perdió tu jugador Ahí me diste el pal Hizo una de más Hizo una de más Y ahí, rápido, vámonos Durmiendo al rival Vámonos, entramos así cortito Y se adelantó Lukaku Ese defensa lo tenía bien marcado Y lo dejó Ese defensa hay que bajar el sueldo, ¿eh? Pues sí, güey, no mames Ahí está Otra vez Ojo con la Ojo con Lukaku Uy, desde ahí Lukaku, ¿eh? Quién se la quita ¡Ay, qué buena barrida! ¡Qué buena barrida! Salimos, salimos Venga, Vidal ¿Quién, quién ahí? Venga, Vidal, desde lejos ¡Uy, ojo con Vidal! Tendidos como bandidos Ahí Tómalo ¡Epa! Ahí, Zlatan ¡Epa! Todos, Zlatan Todos, Zlatan Ahí está ¡Vámonos, Zlatan! Estás loco, Zlatan Vámonos, vámonos, vámonos Ahí está Mucha, mucha, mucha Vámonos No puede ser, no puede ser Ahí está, hermano Venga Mira, papá Mira, papá Mira, papá No, no, no Seguimos No No, se tardó Se tardó No, ahí es Zlatan Vámonos ¡Ay! ¡Ah, limpia! ¡Limpia, papá! ¡Limpia! ¡Uy, no! ¿Qué pasa? Toma Toma ¡Ay! No puede ser Ahí está, venga Zarkinar ¿Quién es ese güey? Eso Venga, Varela Vámonos, Varela Venga, Varelita Ahí está Nos tenemos Adentro Venga, Pérez Dich Venga, Martínez Martínez ¡Uy, Martínez! ¡Uy! Le estorbó Le estorbó Le estorbó Le estorbó Ojito Ay, mira, ya lo vi Ya lo vi Cambiando el juego Ahí está Ahora vete por acá No, ya me cerró, Capi No No me cerró No me cerró No tenemos Tenemos el otro ¡Tenemos el otro, hermano! ¡Gol! ¡Papá de Martínez! No puede ser Ojito, ojito ahí Y ahí la defensa como que dice No, es que tú ibas Yo iba Estás, estás todo menso Estás todo penca Estás bien, pendejo Bien, pendejo Venga, papá Venga, venga Vamos, Slatán Confía en ti Venga, vámonos Desde ahí, desde ahí puede ser ¿No? Venga Ahí está Ahí está, hermano ¡Uy! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Oy! Ahora sí la defensa No se durmió, ¿eh? No la sacamos ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Uy, uy, uy! Venga Ahí está, hermano ¡Oy, ojo! ¡Defensa! Mira, de primera ¡De primera! ¡No, te falta, te falta! Venga ¡Ojito! ¿Ya te vi? ¿Ya te vi? ¡Ay, hermano! ¡Ojito! ¡Qué buen gol! ¡Ay, no, 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 no! ¡Hay portero, señores! ¡Hay portero! ¡Claro! ¡Claro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, pa' ya! ¡Vayan a Slatán! ¡2 a 0, medio tiempo, cracks! Vámonos con el segundo tiempo Espero que ya en Milán ¿Ese es el Lukaku? Es loco, ¿eh? Es un toro Es un toro Ojo, ¿eh? Ojo Ya hablaste con el equipo, ¿verá? Ya le di su terapeada Ay, ojo ¡Ojo, se me durmió! ¡Miren esto! ¡Ay, papá! ¡No! ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, defensa, hay defensa! ¡Ay, papá! ¡Mira! ¡Vidal! ¡Vidal! ¡Vidal, papá! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Ay, papá, ya lo vi! ¡Miren! ¡Ahí está, venga! ¡Lo alcanzamos! ¡Lo alcanzamos! ¡Excelente! ¡Ay, Lukaku! ¡Lukaku! ¡Lukaku! ¡Mucha, está muy lejos! ¡Está muy lejos! ¡Está muy lejos! ¡Lo tenemos! ¡Miren! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se puso nervioso! ¡Venga! ¡Lo tenemos! ¡Ay, no! ¡Uy, una de más! ¡Una de más, hermano! ¡También tú! ¡Una de más! ¡Uy! ¡Choque de perones, eh! ¡Oh, lo tenemos! ¡Fuera, fue fuera! ¡Fuera de lugar! ¡No, no, no! ¡Martínez! ¡Fuera estrategia defensiva! ¡Vean! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Salimos, salimos! ¡Ahí está! ¡Salte, papá! ¡Ok! ¡Lo tenemos! ¡Ay, papá! ¡Uy, uy, uy, portero! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡No, se me fue! ¡Vámonos, Zlatan! ¡Vámonos, Zlatan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Estaba solo! ¡No puede ser! ¡Nada dejo ir! ¡Se confió Zlatan, señores! ¡Venga! ¡Ahí está, solo! ¡Se confió Zlatan! ¡Solo! ¡Lukaku, hazlo! ¡Enseñales, Zlatan! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tenemos! ¿Qué está pasando? No sé. ¿Falta? ¿Quién? ¿Yo a él? ¡Ah! ¡Fuera, fuera! ¡Otra vez! ¡Y él mismo! ¡Ay, Martínez! ¡Venga! ¡Ya lo vimos! ¡Ahí está! ¡Cambio! ¡Buenísima! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, papá! ¡No, chiquito! ¡What! ¡What the fuck! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos así! ¡La tesona vencida! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Ya de qué te sirvió a lo último, hermano! ¡Ya me he entendido! 2 a 0 ha ganado Inter de Milán. A ver qué tal. A ver si le tiramos al marcador oficial. Oye, sí, eh. No lo sé, no lo sé. Puede, puede, puede. Y bueno, cracks, hasta aquí vamos a dejar este gameplay. Como se dieron cuenta, pues ganó el Inter de Milán 2 a 0 al Milán. Lamentable derrota aquí para mi estimado Capi, que... Bueno, si son los sinceros, es más fífero que PES, pero ¿qué tal el PES? Pero es que la culpa es de Zlatan. La culpa es de Zlatan, no. Pero no cargó a todo el equipo. Esa clara que tuvo, de verdad, o sea... No, no, no. Hasta la colonia la hace, o sea, pero... Zlatan se vio ahí pésimo, pero bueno, ya entrenará. Ya le aumentarás un poquito más el sueldo, porque de verdad creo que el sueldo que me dijiste que ganaba, ¿no? Para motivar. Sí, o sea, eso gana lo que es mi entrenador, el aguador, imagínate. Entonces, pues... Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. No olviden dejar sus poderosos comentarios, sus likes y seguirnos en nuestras redes sociales, porque estamos subiendo videos todos los días. Nosotros somos los titanes y nos vemos en un próximo video, cracks. Bye.